Un día de la filosofía en una instancia interintimensional con la presencia del colegio secundario 146 y la pobladora organizado por ellos y además con el colegio de las Palmas, la Leonesa, con José Castelli, quienes hoy están debatiendo sobre los principales movimientos de la filosofía actual y también en la era digital. Así que la verdad es que es aminable ver que los chicos tan jóvenes y con un gran de sus estudios secretarios están debatiendo sobre estas temáticas, un texto que tuve la oportunidad de oír, el amarse a sí mismos, el preguntarse ciertas cosas que por ahí no tenemos tiempo de detenernos y de pensar en esto. Así que les deseo éxito a la comunidad educativa organizadora, después pasaremos en la instancia regional y luego en la nacional, en la Universidad de Tucumán. Así que todo esto será en este ciclo lectivo, les deseo éxito a todos los estudiantes que están participando y que esto sea una experiencia de provecho. Continuando con la temática de filosofía, el día 18 de octubre estaremos realizando el café filosófico en el club social con la presencia de todos los establecimientos de nivel secundario, dialogando sobre una temática que la verdad que está en boca de todos ahora que es la libertad y qué hago yo con mi libertad. Así que los estudiantes ya fueron previamente preparados de trabajo, de esta temática con sus profesores en filosofía en cada uno de sus colegios y por el viernes nos encontraremos todos con Corregional Educativa, agradeciendo también al municipio, equipo de colaboración por las propuestas, nos vamos a encontrar todos en el mundo y en su seta y nos vamos a ver directamente. Hasta ahora se va a reír. Esto es por la mañana de 8 de octubre. Gracias.